Música Analizar los desafíos en el ámbito del turismo en la provincia de Osorno y la zona fue el tema que se trató en el seminario Lineamientos para el Desarrollo Turístico de la Provincia realizado en el Campus Osorno de la Universidad de los Lagos El seminario forma parte del proyecto Nodo TIE Patagonia Los Lagos que es financiado por Corfo y ejecutado por esta Casa de Estudios Estatal Uno de los objetivos de este encuentro fue lograr diversificar las herramientas conocidas y desarrolladas por los empresarios turísticos de la zona Juan Carlos Castaigne, apoyo técnico del Nodo de Turismo de Intereses Especiales y perteneciente al Departamento de Gobierno y Empresa de la ULAGOS expuso sobre la interpretación patrimonial y su impacto en el desarrollo turístico Va a tener dos temas importantes que uno va a hacer más que nada crear como un imaginario con respecto a cuál es la visión del turismo en la provincia a través de un ejercicio de interpretación del patrimonio y posteriormente Marcelo Moraga, el director provincial de San Natur va a mostrar un proyecto de FNDR que desea presentar con algunas propuestas de estrategias para el desarrollo turístico provincial El coordinador del Nodo de Turismo, Guillermo Pacheco se refirió a la importancia de relevar el turismo como una actividad económica en la región Como otro aspecto importante de este proyecto ha sido lo que es el marketing digital el turismo y las redes sociales en el cual nosotros hemos trabajado fuertemente con la gente también aplicando también el trabajo con las redes sociales hemos subido videos de los microempresarios de la oferta que hay en la región al mismo tiempo tenemos una página web disponible para cualquier microempresario que esté registrado en San Natur quien quiera promocionar su servicio a través de esta página y hemos realizado también algunas capacitaciones referentes también al uso de estas herramientas tecnológicas que están disponibles para todos estos microempresarios Esta actividad es parte del proyecto que cuenta con financiamiento de Corfo y se denomina fortalecimiento de la capacidad de difusión y transferencia tecnológica de las empresas del clúster de turismo de intereses especiales de destino Patagonia Los Lagos